Música Desde la valla he extraído a ustedes gracias a One Stop Agro en Orocovis Abiertos de lunes a sábados de 7 de la mañana a 5 de la tarde Carretera 155, kilómetro 29.5 en Orocovis Espuelas Excalibur, efectividad comprobada, la escuela líder en el mundo Contacto Raúl Méndez, 787-308-7661 Música Saludos a todos los amantes de Pico de la Escuela, Jesús Soto por acá Hoy estamos directamente desde nuestro canal de YouTube Y como siempre me acompaña Willin en Macaracachimba Excusamos a Luisito Berrío que tiene unos percances de salud Y le deseamos pronta recuperación para que se reintegre acá con nosotros Y esperemos verlo este sábado allá en la final del evento La noche de campeones que ya desde la valla el evento está llegando a su fin Y ya estamos bien contentos por eso, pero buenas noches Willin Saludos Jesús, buenas noches y buenas noches a todos esos amigos deportistas Del Pico de la Escuela que siempre están ahí con nosotros Willin, ya estamos ya a punto de finalizar el evento Ya llega este muchachito con la motora No podía faltar, no podía faltar Si no, no cobra, quería estar en el guisómetro Pero ya estamos llegando a la noche de campeones Que es este sábado 14 de mayo En la Gallera Las Palmas de Bayamón Luego de una larga jornada, ¿verdad? De estos últimos cuatro, cinco fines de semana Perdón, no, tres fines de semana Que se han hecho eternos Tres fines de semana Ya llega a su final desde la valla el evento Con la noche de campeones En donde todos los clasificados, los diez de cada parada Van a verse cara a cara en esta noche de campeones Para coronar el campeón desde la valla el evento ¿Qué te parece que ya estemos llegando al final, Willin? Sí, mira Jesús Estoy bien contento con lo que ha pasado Nos fuimos a nivel isla En puntos estratégicos Para tratar de llegarle a toda la comunidad gallística Cogimos 50 clasificados Y los vamos a reunir en una final En Las Palmas en Bayamón Donde se van a estar enfrentando Dentro de pocos días Habrá un nuevo supercampeón a nivel isla En todo Puerto Rico Un torneo diseñado Con un alto nivel Pero inclusivo Para que todo deportista pueda participar Estoy bien contento Oye, me llena en que en todas las paradas Gente se nos ha acercado Tanto a mí como a ti Como a Lissito Dándonos las gracias Felicitándonos que el torneo Está quedando super bueno Dándonos las gracias Por habernos acordado Del gallero humilde Y haber hecho este tipo de torneo Donde ellos pueden participar Siempre aquí hemos dicho Que este torneo lo preparamos Pensando en el deportista Y lo sostenemos La final en Bayamón Ustedes saben Que nosotros habíamos ofrecido Hasta 50 mil dólares en premio Depende de las clasificatorias De cuántas bancas Perdón Depende de cuántas bancas Se inscribieran en las clasificatorias Para la final Habían 20 mil dólares De premio Depende de las bancas Que se inscribieran Como ustedes saben En Morovis Solamente se inscribieron 28 bancas Y eso Nos afectó Y afecta El total Del premio De la final Pero Nosotros siempre hemos dicho Aquí Que este torneo Nosotros lo hicimos Pensando en ustedes Y haciendo honor A nuestra El equipo Desde la valla Se reunió Y nos pusimos De acuerdo En que nosotros Vamos a completar El dinero Que falta Para esa final Y vamos A completar Los 20 mil dólares Y los premios En la final Se van a dar Completos Como lo habíamos Anunciado Así que Va a haber 10 mil dólares Para el primer lugar Creo que son 6 mil Para el segundo 4 mil Para el tercero Tal como anunciamos Los premios Así se van a entregar En la final Este sábado En Bayamón Son 8 premios En total Y nosotros El equipo Desde la valla Luisito Jesús Yo Y con el auspicio De las espuelas Excalibur Vamos a completar Ese dinero ¿Qué les parece? Así es Y vamos a estar Cumpliendo Con Todos los premios Según los Pusimos en la promoción 10 mil Para el primer lugar 6 mil Para el segundo 4 mil Para el tercero 2 mil Para el cuarto Mil para el quinto Mil para el sexto 500 500 para el séptimo Y 500 para el octavo Ahí están Los premios Completos Así que A pesar de que tuvimos Ese tropiezo Al principio En el arranque Del torneo Vamos a hacer honor Y por eso Y por eso Y el esfuerzo Que muchos de ustedes Han hecho Nosotros Vamos a hacer Ese esfuerzo Y vamos a completar Ese premio Y vamos a hacer Que ese premio Sea el que anunciamos Desde el primer día Así que Eso no es gracias A nosotros Eso es gracias A ustedes A ustedes Que nos dan La oportunidad De poder Llevarle estos eventos Y poder Y nos lo han dicho Como bien dice Wigín Cada vez que estamos En la gallera Nos sacan aparte Y nos dicen Mira Gracias por el torneo De verdad Que aunque no gane Ni un gallo Yo me voy a preparar Para el año que viene Y vengo Y le voy a hacer Y ya tú verás Y de verdad Que eso a nosotros Nos llena De mucha satisfacción Mucho más Que quizás Hasta ver la gallera Llena O que hayan eventos De postas grandísimas Que ustedes tengan Ese ánimo Y tengan ese deseo De que el gallerismo Tenga continuidad Nos llena a nosotros De mucha satisfacción Y nos da a entender De que hicimos Lo correcto Y de que hicimos Un evento Que de verdad Ha sido apreciado Así que Yo estoy explotado Jesús ¿Qué? Yo no sé tú Yo no sé tú Pero Yo estoy explotado Yo llevo Tres fines de semana Viajando Y regresando A Puerto Rico Las amanecías Las madrugadas En las galleras Pero como tú dices Todas esas cosas Nos llenan Y lo seguimos haciendo Por ustedes Entonces Yo tengo que regresar Acá En un avión Por lo menos Yo estoy retirado Pero ustedes Tienen que Salen A las tantas De la gallera Para madrugar Al otro día Para ir a trabajar Yo estoy explotado Pero Lo hacemos con mucho cariño La verdad que Estamos bien contentos Como ha transcurrido El torneo Y Invitamos No solo A los que clasificaron Tense Tense cita Todos Este sábado En Las Palmas Para que aprecien La gran final Un evento De altura La verdad La verdad En futura En futura En futuras versiones Hay muchas cosas Que no pudimos hacer En este evento Que vamos a estar Implementándolas En los próximos Y Tú lo mencionaste En algún momento Tenemos contemplado Que uno de los premios Sea Que ese campeón Tenga Tenga en sus hombros La representación De Puerto Rico Real En alguno De estos otros torneos Fuera del país Y Vamos a buscar La forma de hacerlo Y si hay alguien Que en el transcurso De que nosotros Volvamos a tener Nuestro evento Lo hace Bienvenido sea Porque esa es la idea Que O sea Que florezcan Cosas nuevas Que el gallerismo El gallero Sea Apreciado Y Recompensado Por el esfuerzo Que hacen Que hace Él Y hacen sus animales En la valla Y Porque sé que Las ideas Por más que nosotros Quieramos hacer Las nuestras No son para nosotros Son para que Para que otros Puedan desarrollar Otras cosas Y si alguien Lo desarrolla Antes que nosotros Pues qué bueno Nos vamos a sentir Igual de orgullosos Que si lo hubiésemos Desarrollado nosotros Porque esa es la idea Dejar algo en el deporte Para que tenga Continuidad Pero ya nos estamos Preparando Para el próximo año Ya hay muchas cosas Que ya están En camino Y esperemos Que el próximo año Podamos Llevarlo a cabo Así que Guiyín En el episodio Anterior La semana pasada No pudimos Hacer programa Debido a La logística Y como tú dices Pues estamos Tú estás viajando Muchos de nosotros Luisito y yo Tenemos que salir La laboral Y muchas veces En la semana Pues no pudimos Coincidir Pero este fin De semana Nos tocó También que la página Desde la Valle En Facebook Pues está Reportada No podemos hacer Nada en la página Por eso estamos Trabajando acá En nuestro canal De YouTube Que lo teníamos Un poquito olvidadito Pero ya Volvemos otra vez A traerle contenido Y quiero que hablemos De las últimas Tres paradas Ya la explicamos La final A nuestros seguidores A nuestros oyentes Y quiero que hablemos De esas últimas Tres paradas Porque los dejamos En Mayagüez Y ha pasado Guadiana Ha pasado En Aguabo Y pasó Salinas Y no habíamos podido Simplemente darle Los resultados Y quienes clasificaron Pero no hemos podido Hablar un poquito Más de lleno Sobre lo que vimos allí Así que ¿Qué tú crees Si hacemos un análisis De esas últimas Tres paradas ¿Le damos? Seguro que sí Pero me vas a tener Que ayudar Porque tú sabes Que a mí se me olvidan Las cosas Y ya han pasado Dos semanas No, no, no Pero tú sabes Que es lo bueno Que nosotros Hemos documentado Parada tras parada Y exhibición Tras exhibición Así que Estamos todavía Frescos En esa situación Así que Vamos entonces A dialogar Sobre Guadiana Que la tenemos Ya tenemos ahí El El visual Quique Carrasquillo Entró en La primera posición Quique Carrasquillo Según hablamos Le reportamos En la En la página Es la banca Que Tiene como gallero A Josian Catala Y tuvo como armador A Cristopher Pérez Aquí vemos La combinación De ese binomio Que está Por la goma También Ganaron El juego De estrellas Y en esta ocasión Cristopher No estaba En el libreto De que llegara allí Unos amigos En común Que le envió Un saludo A José Juan Que siempre está Con nosotros Y siempre Fiel Desde la valla Lo llamó Le dijo Mira estoy aquí Estoy con Jesús Y aquí está Catala Y dijo ¿Cómo es? Envíame la ubicación Que yo voy para allá Ahora mismo Y en menos Nada Como si se hubiese Teletransportado Estaba como si hubiese Llamado a Virgen Mencionaron Cristopher Pérez Tres veces Y él apareció Por la puerta allí De hecho Nos regaló Esta gorrita Que creo que A ti te dio una Y a Luisito también Que estamos bien agradecidos La gorrita Cristopher Pérez Está espectacular Armó Los dos gallos Y Metieron Ese primer lugar A la banca De Quique Carrasquillo Con 3.24 Así que Vemos otra vez Ese Ese equipo caliente Está caliente Y creo que Con ese Con ese tiempo Se colocan Número uno A nivel global En global Están primero Así es En global Está Falta la final Aquí no hay nada definido No, no Claro Pero hasta el momento En los números Que están Pre Al final Están al frente Con 3.24 Siguiendo Con este resultado Está Fernando Salas Que está en segunda posición Con 4.18 Tercer lugar Pocho Rodríguez Con 6.16 Bebo Cosme Con 8.1 Ángel Vireya Ahí está Vireya Señores Con 9.07 Yael Y Eliam Con 9.27 Sintrón Rivera Y hubo un error Dice Rubera Pero es Rivera Sintrón Rivera Con 10.20 En séptimo lugar Octavo lugar Llegó la banca clase Aparte Con 11.53 En noveno lugar Sammy Cardona Llegó Con 14.15 Y décimo lugar Sierra Ramoncito Y Freddy Con 15.14 He invertido Los números Del noveno Y el décimo lugar ¿Viste eso? Cosas que suceden A mí En lo particular Lo que me llamó Mucho la atención De esta clasificatoria De Guadiana Es que aquí Clasificaron todos Con 4 puntos Guiyín Aquí no hubo ninguno No hubo nadie Que 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 Cualificara Con 3 puntos O menos Sí La única sede Hasta ahora Que ha metido 10 bancas Con 2 callos ganos Fue esa De Nahuabo El nivel De competencia De Guadiana Guadiana Perdóname Perdóname Sí De Guadiana En Naranjito El nivel de competencia Estuvo bien bueno Allí echaron Gallos Bueno Recuerdo Que había un gallo Que había peleado Varias veces Con mil dólares Y Peleó allí Desde la valla En el torneo Claro está Cuando hay tanto dinero De premio Uno quiere ir Llevarlo mejor Claro Yo recuerdo Fíjate Recuerdo un gallo Búrico De la banca Clase aparte Que clasificó ahí Creo que Octavo Lugar Bien escueloso Que me gustó mucho De esa banca Clase aparte Clase aparte Está octavo Octavo lugar Octavo Clasificó Ganó Ganó Sus dos gallos Pero recuerdo Un gallo único Que ellos echaron Que Que yo dije Guau Este gallo Da con las escuelas De verdad Hubo Hubo peleas Muy buenas allí Hubo peleas muy buenas No sé si tú te acuerdas De alguna En específico Vi uno De Ángel Vireya Que me llamó mucho La atención Porque yo estaba cerca De hecho estaba sentado Detrás de él Y conozco más o menos Estos animales Y Vi uno Que me gustó mucho El ritmo de pelea Siempre estuvo Fue el que llevó El ritmo Y se impuso En el ritmo Recibió Un Un intento De defensa Del otro gallo Y simplemente Dijo no Aquí el que mando Soy yo Y se impuso De nuevo Nuevamente Y se impuso En la pelea Siempre fue el que Marcó el ritmo Me llama la atención También La banca De Pocho Rodríguez Pocho Rodríguez Siempre ha sido Un competidor De primer orden En esa área Naranjito Comerío Barranquita Siempre ha estado Mucho en la conversación De los grandes deportistas De la montaña Pocho Rodríguez Un muchacho joven Y siempre ha estado ahí Siempre está en esos juegos Importantes Juegos grandes Siempre está ahí La banca De 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 Muy fácil Y muy rápido Y se han mantenido De hecho Josian volvió a hacerlo De nuevo Y tiró la gorra En esta ocasión Tiró la gorra Me dio a mí Te dio a ti fue Ah pues mira Ya está La gorra cayó En mi espalda Eso es Ese ya El trademark De Josian Y creo que Quique Si no me equivoco Es del área De la montaña También De comerío Así que Esto fue Una competencia Que reunió Lo mejor De esa área Aquí El mismo Josian Me dice Jesús Este juego Va a estar Terrible Aquí hay muchos Que están Medio camuflajeados Y que se yo Están por lo bajo Pero aquí hay mucha Banca dura Aquí hay mucha Banca buena Y yo que soy Uno de Verdad Voy muy Muy seguido Allá A Guadiana En el área En Naranjito Conozco muchas De estas bancas Y me sorprendió Mucho el nivel De competencia Sabía que iba a ser Un nivel fuerte Pero no tan duro Inclusive ver Una persona Como Sammy Cardona Que ha dominado Muchas de De los juegos Grandes E importantes En Puerto Rico Que llegara A noveno lugar Te deja Te deja Más o menos Saber A qué nivel Estaba ese juego Ese día Y con la suerte Que supo Emparejar Sus gallos Porque Sammy Cardona Entró Con dos bancas Y en una banca Ganó sus dos gallos Y en la otra Los perdió Los dos No corrió Con la misma suerte Dani Pagán Dani Pagán Que es Un competidor Duro Hueso duro De Roel También entró Dos bancas Ganó Los primeros Dos gallos Pero estaban En bancas Separadas Ganó el primero De Dani Pagán Y ganó el primero De Dani Pagán Dos Y después No pudo Clasificar No ganó No ganó El segundo gallo En ninguna De las bancas La competencia Estuvo dura Moña Me parece A mí Si mal no recuerdo Que Moña Es el gallero De una de esas Bancas Que clasificó De Bebo Conme Si no me equivoco Es con Bebo Que está Ahí Creo que sí Entiendo que sí La competencia La competencia De Dani Pagán Tuvo dura Tuvo dura De verdad Tuvo bien dura Y felicitamos A todos los que Ramoncito y Freddy Esos muchachos Siempre están En la conversación De estos juegos Que son de postas Caras Y lograron Ganar sus dos gallos Aquí Como dijimos ahorita Todos tienen cuatro puntos Ganaron sus dos gallos Pero ellos llegan Prácticamente En la última posición Ganando sus dos gallos Así que Vuelvo y digo Esto fue un juego Que de verdad En el papel Era de problema En el sentido De que había que saber Como tú dijiste Combinarse Y rogar Que las peleas Salieran con alguien Que uno pudiera Entendiera Que pudiera dominar Pero aquí Un dominio total No hubo Sí Dejo Sean Cátara Con la banca Quique Carrasquillo Y Cristófer Pérez En la armadura Que yo creo Que es el denominador Común En este torneo En cuanto a La que vienen Todavía manteniendo Un ritmo Un ritmo caliente Y eso lo vamos a ver Más adelante Bueno Pues de Guadiana Eso fue el sábado Domingo Nos fuimos Para donde Huillín Nos fuimos Para Nahuabo Coliseo Nahuabo Otro juego Que fue También Espeluznante Al nivel Que ustedes van a ver Ustedes lo van a ver En los resultados Lo van a ver Y en primer lugar En Nahuabo Queda Banca la Playa Con 4.17 Segundo lugar Richard Valentín Con 6.08 JM Cruz Con 7.02 En el tercer lugar Cuarto lugar Castadero La Roca Con 7.43 Toño Lavoy En el quinto lugar Con 8.46 Sugar Y Tito Díaz En el sexto lugar Con 10.24 Séptimo lugar Oscar Torres Con 24.24 Octavo lugar Michael y Manuel Y no son los cantantes De reggaetón 11.31 Con 3 puntos Los Fantasmas En el noveno lugar Con 13.20 Y 3 puntos Y en el décimo lugar Javier Nieves A mí Perdón Javier Hernández Con 13.35 Y 3 puntos Señoras y señores Así de difícil Estuvo La jugada De la Valle El evento En el club Galístico De Nahuabo Wigín Quiero tu análisis De esta Parada Que fue En Nahuabo Mira Ese octavo lugar Creo que fue Michael Creo que es Michael Y Emanuel No es Michael Emanuel No es Michael Emanuel Pero Manuel Pero mira Eso no es Lo más importante Lo más importante Aquí es que Aquí pasaron Varias cosas Pasaron varias cosas Lo primero Que tengo que decir En el último programa Que no fue La semana pasada Fue la semana Antipasada Hablamos aquí De Banca La Playa Y yo hablé Dije Que yo llevo Ya un tiempo Escuchando Banca La Playa Banca La Playa Para aquí Banca La Playa Para allá Pero yo nunca Los había visto Competir Por lo tanto No podía decir Ni bueno Ni malo De Banca La Playa Los veo Competir En el juego De estrellas Metieron Sus dos gallos Y yo dije Guau De ahora en adelante Banca La Playa En mi ranking Subió Tengo que contar Con Banca La Playa De ahora en adelante ¿Qué pasa? Banca La Playa Viene Se inscribe De hecho Fue una De las últimas Bancas Que se inscribió Para Naguago Y viene Y mete Los dos gallos También allí En Naguago O sea Banca La Playa Es en serio Es en serio Banca La Playa Está pasando Por un momento Bueno En su carrera Gallística Y los tipos Están duros Están duros Hay que dársela De hecho Uno de sus gallos Pelea En una pelea Espectacular Contra Oscar Torres Que fueron Dos gallos Giro Y fueron Dos gallos Giro Bueno El gallo De Oscar Torres Entra ganando La pelea Y Banca La Playa Viene de atrás Y gana Me acuerdo De esa pelea Oscar Torres Clasificó Pero fue Con otra Banca Esa Banca Se la Desclasó Banca La Playa La otra De Oscar Torres Mira Sugar Sugar Team Team Sugar Y Tito Día Cuando se están Llenando Las clasificatorias O sea Cuando se están Llenando Las inscripciones De Naguabo Papá de Sugar Yo le digo Papá Sugar De cariño Edwin 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 viene Y me dice No me acuerdo Que fue lo que Él me preguntó Por Whatsapp Y yo le digo Mira Se está Llenando Naguabo Incribe Otra banca Por si acaso Para Para asegurar ¿Verdad? Para verte En la final ¿Y sabes Que me dijo Don Edwin? Me dijo No Yo no necesito Otra banca Ya yo tengo Los dos gallos Que yo voy a llevar Para esa clasificatoria Yo voy a clasificar Y Y tengo Separado también Los dos gallos De la final Y yo dije Ah bueno Pues está bien Entonces Y ahí está Oye Ha echado dos gallos Allí Dos petardos He echado dos gallos Buenísimos El segundo gallo Fue espectacular Y no falló No falló En lo que dijo Él estaba súper confiado Y así mismo lo hizo O sea Metió sus dos gallos allí Y lo tenemos En la final Y lo tenemos En la final Y mucha suerte Para ellos También Mira Oscar Torres Oscar Torres Metió Tres bancas Para que tú veas El nivel De la competencia Oscar Gana cuatro gallos En tabla uno Y pierde uno Sin embargo Los dos gallos Que más Tiempo hicieron Los dos gallos Que más Tiempo hicieron Eran los que Estaban juntos En una banca Y a pesar A pesar de que Gana dos gallos Mira el tiempo Con el que Él clasifica 24 24 O sea Los dos gallos Ganaron En el último minuto Más allá Del último minuto Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo de arriba Y está el gallo En el suelo Y hay que esperar Que suene el perro de mano Metieron overtime Si Metieron overtime Mira Otra cosa que pasa Curiosa Javier Hernández Javier Hernández Se inscribió Como una banca Pero él lleva Oye Y esto es bien curioso Escúchate esto Jesús Él lleva dos gallos Adicionales Para Si hay espacio Para hacer unas peleas Especiales Él no O sea No tenía intención De 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 Hacer otra banca Él tenía su banca escrita Y llegó esos dos gallos Y dijo Si hay espacio Y hay los gallos Pues hacemos dos peleas Especiales aquí Con estos gallos Yo le digo Mira No hay No hay espacio Para peleas especiales Pero Pero estos gallos Da la casualidad Que Que están en los pesos De Del torneo Si tú quieres Yo te abro Una segunda banca Y él dijo Ah pues sí Yo digo Déjame ver primero Déjame que lleguen Todas las bancas A ver si Tengo espacio Para Para hacerte Esa nueva banca Y yo te digo Pues así lo hicimos ¿Qué pasa? Le consigo el espacio Le hago Una segunda banca A Javier Hernández Con esos dos gallos Que él llevó Para por si acaso Y Esa banca Fue la que clasificó No Esa banca Fue la que clasificó A la final Cosas curiosas Que Que pasan Esto Y ese Ese sí que se Se disfrutó ese evento Porque él prácticamente Estuvo en todas las peleas Sí Y en peleas Que eran de muchachos Que lo vi Y Javier Ha Ha tenido siempre Esa Esa inquietud Que son peleas De muchachos Que quizás No son muy reconocidos Pero él logra Identificar Que el gallo Tiene ¿Verdad? Siempre va Los felicita Les da la mano Les dice El gallo Bueno Yo estuve observando Mucho El comportamiento De todos en la valla Y me llamó Mucho la atención Eso de Javier Hubo una pelea Que el gallo El corillito Que era Estaban Si te paras En el juez La mano izquierda Era más o menos Para donde tú estabas sentado Esa área ahí De momento se llenó De un grupo De muchachos Y él fue Y los felicitó Y eso Que venga de una persona Como Javier Hernández Que tiene un sitial En el gallerismo Que la gente Lo reconoce Por lo que ha logrado Y su nivel ¿Verdad? Que venga de él Y eso le da Ánimo A esos muchachos Para poder seguir adelante Y eso llama mucho la atención Y felicitamos a Javier Por ese gesto Él se disfrutó el evento Desde que llegó Hasta que se fue Mira William A mí me llama mucho la atención Es que si tú ves Estos dos Cinco y cinco Tú ves que En los primeros cinco Pues tú puedes identificar ¿Verdad? Los que no somos No estamos en esa área Este Pues tú puedes identificar La banca de la playa Porque los vemos ¿Verdad? Que ya están empezando A despuntar Como esa banca fuerte Élite De esa área Pero el resto Pues quizás Uno pueda decir Mira pues A Toño la voy Yo sé porque Él es tío De Chugal Y de Y de los muchachos Pero ahí Hasta Toño Ya tú O sea De Toño hacia arriba Del dos Al cinco Pues Clasificaron Pero entonces tú ves Del sexto El séptimo Y el décimo lugar Y tú dices Ven acá Pero esto se supone Que eran los que tenían Que terminar En los primeros cinco Ahí volvemos de nuevo Y vemos el nivel De competencia Que está presentándose En cada una De estas paradas Al nivel que Un casi Hollowfamer Que lo podemos decir Javier Hernández En su momento Que él decida Ya no estar En la gallística Es un Hollowfamer Llega a décimo lugar Con una banca Que no iba a estar De las bancas Más calientes Tenemos el campeón De la Copa Imperial que atrás Que es el que tiene Cinturón hasta el momento Oscar Torres Que dominó Ese evento Y está en séptimo lugar Con un 24-24 Tenemos a Chugal Y Tito Díaz Que vienen de ganar Torneo de Isla Verde Y haciéndolo muy bien En sus últimas presentaciones Sexto lugar 10-24 Está bien que uno Quiere clasificar Y no estamos diciendo Que esto está mal Lo estamos diciendo Es el nivel De competencia Que se está presentando En cada una De estas paradas Sí Y más allá De eso También La oportunidad Que tienen Todas estas bancas De competir Con Con estas Estrellas Con estas Sí Vamos a decirlo así En honor al juego De estrellas ¿Verdad? Con estas estrellas De la gallística Con estos nombres ¿En qué otro escenario Banca No quiero decir Un nombre específico Pero ¿En qué otro escenario Estas bancas Pueden competir En un torneo De tú a tú Con Contra estos nombres ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando Cuando Te exigen Unos Pules Altísimos Unas postas Altas ¿Verdad? Y hay personas Que Teniendo La calidad De animales No pueden competir Porque no tienen El bolsillo ¿Verdad? Porque Las circunstancias Económicas De Todas las personas No son las mismas Eso no quiere decir Que no tengan Animales de calidad Y que no puedan Competir en ese nivel Torneo El evento Desde la valla Le brinda la oportunidad A usted De demostrar Que usted Si está en ese nivel Sin sacrificar Su bolsillo Y de poder Ganarse Un premio En la final El sábado Vamos a estar Dando 10 mil dólares Al primer lugar O sea Es eso Que hemos logrado Es algo significativo En la gallística De Puerto Rico Y a la gente Le ha gustado Y están apoyando Este torneo Y eso Nos llena A nosotros Bueno Y de Nahuabo Pasamos la semana Tranquilitos Y el sábado Pasó ahora Fuimos a la quinta Y última parada Clasificatoria Desde la valla El evento Y nos fuimos A el club Galístico De Salinas Con otros Fuera de serie Uyín Este fue Un lleno total Y de verdad Un fuera de serie Aquí Los resultados Están Ustedes van a ver Los resultados Los están viendo En un primer lugar Llegó Héctor Antonio Con 3.56 Dwight y David Con 6.07 En el segundo lugar En el tercer lugar Banca Los Chifles Con 8.01 En el cuarto lugar La banca Hernández Cátala Que este es Josian Cátala Con 8.26 En el quinto lugar Joel y Brian Con 9.21 En el sexto lugar Carlito y Rafito Con 9.31 Carlito este es El hermano De Junito Aponte Que decidió Entrar Él Verdad Por su Cuenta Con su amigo Rafito Ahí Desde la valla El evento En el séptimo lugar Yerbolini y Rodríguez Con 17.41 Willy y Justo Con 10 19 Y tres puntos Para el octavo lugar En el noveno lugar Fendel y Kevin Con 13.32 Y tres puntos Y en el décimo lugar Banca Pokémon Con 14.37 Y tres puntos Willy Dame tu opinión De esta La última parada Desde la valla El evento En el club Gaitico de Salinas Pues mira Héctor Antonio Número 1 Con 3.56 Se coloca En la segunda posición A nivel global Y ese nombre Héctor Antonio ¿No te suena parecido? Sí Míralo aquí Te voy a decir En donde Héctor Antonio También Hizo la avería En Mayagüez Llegando al tercer lugar Con 10 26 Y 4 puntos Héctor Antonio Lo volvió a hacer Mi gente Lo volvió a hacer Volvió a clasificar Esta vez Número 1 Las dos veces Que clasificó Se metió en los premios Así es Así es Héctor Antonio Felicidades para él Héctor Antonio Un defensor Del deporte Comisionado De asuntos gallísticos Actualmente Héctor Antonio Fue miembro De aquella comitiva Que fue a Washington De los veteranos Los veteranos Junto con María Estremera Y el papá El papá De Héctor Antonio Veterano Héctor Antonio Veterano Fueron allá A Washington A defender El deporte De los gallos Precisamente Que dijiste Junto a María María Estremera Sí María Estremera Y Y su esposo Y el papá De Héctor El papá De Héctor Antonio Ellos participaron Estuvieron aquí En Nahuabo También fue María María estuvo Con Sí Ellos estuvieron En Nahuabo Con Cheo Con Cheo Con Cheo Clasificaron Pero Participaron Allí Participaron Y lucieron muy bien Lucieron muy bien Sí Me alegro mucho Por Héctor Antonio ¿Verdad? Tiene Dos oportunidades Aquí De meterse En Los premios En la final Creo que es el único Es el único El único Sí Es el único Que clasificó Dos veces Para la final El único Mira Hernández Cátara Lo vuelve a hacer Josian Cátara Con la armadura También De No Aquí No No te sé decir Si Cristófer Estuvo envuelto En este Porque Cristófer Él sí estuvo Participando Ganó uno Y perdió uno Pero Ahí no te puedo decir Si él estuvo En la armadura De estos gallos Puede que sí Pero Yo creo que sí Sí Creo que sí Cristófer estuvo Bien activo En este torneo Lo vimos En Morovi Creo que estuvo En Morovi En Morovi Fue el que Ayudó a clasificar A Ralito Morales Ajá En la armadura En Guadiana En Guadiana Estuvo con Con la banca De Quique Carrasquillo Y aquí estuvo Con su banca Y Y entendemos Verdad Creemos No estamos seguros Que estuvo También En la banca Hernández Cátara En la armadura Sí Eh Y Hernández Cátara Se clasifica también Mira Yo tengo que hablar Aquí De un gallo Que Me llamó Mucho la atención Eh Fíjate La banca No clasificó La banca No clasificó Pero yo tengo que hablar Mi gente De un gallo Blanco Oh Que peleó allí De la banca El caballo El caballista Callazo Mi gente Bautizado Bautizado Por Jesús Soto Como el censurado Yo no sé Si es censurado Pero Era A razón Del reporte Del resultado De esa exhibición Eh Reportaron La La página De la valla Y por eso Sí Por eso Me comuniqué Con Con Víctor Santiago Con el caballista Le dije Ese es el censurado Y entiendo Que ese es el Nombre Que se quedó El gallo blanco Pero que gallo blanco Es ese Ah compañero Mira que gallazo Blanco Este Oye que le han dado Un clase de golpe Y ese gallo No se intimidó No titubió Se le fue para encima A aquel gallo rubio Y Y dándole con las espuelas Hasta que ganó Un señor Gallazo Blanco Mi gente Un gallo blanco Que yo tengo que decirle A Víctor El caballo Y el caballista Eh Mi hermano Si sus gallos Son así Cambié el negocio De doma De caballo Y dedíquese A los gallos Porque está en el negocio Equivocado Mi hermano Que caballo Que doma Que que De caballo Y caballista Mi hermano Si sus gallos Son así Dedíquese a los gallos Por completo Guau Que clase De gallo Blanco Valía mil dólares Ese gallo Blanco Valía Valía mil dólares Valía lo que él pidiera De hecho Le hicieron un ofrecimiento Por el gallo Y él no No lo vendió Va ahora Para la recría Que 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 pasa Me entero Luego Me entero Luego En un chat Que Ese gallo Blanco Es Hijo Del White Ninja De Paico Entonces ¿Qué pasa? Tú sabes Entiendo que Entiendo que Es que es Nieto Es de una hija Del gallo Blanco Bueno La cuestión Que tiene que ver De los White Ninja De Paico Entonces ¿Qué pasa? Esto me ha puesto A mí Entre ejido Porque tú sabes Que yo llevo Como dos años Tratando De cuadrar Un Tú a tú Con Paico De los bolos Míos Contra los White Ninja De él Que no se ha podido Dar Por culpa Mía Porque Porque En casa Pues no se ha podido Castar los Bolos Pero ese evento Se va a dar Próximamente ¿Qué pasa? Que yo digo Espérate Espérate La mentalidad Mía Era La mentalidad Mía Era Me voy a perder Yo con unos Blanquitos O sea Este tú a tú Esto lo gano Yo Contra gallos Blancos Ahora yo veo Esa pelea Ese gallo Blanco Y yo digo Yo aquí Voy un poquito Apretado Yo no voy Tan fácil Como yo pensaba Ese gallo Blanco Yo tuve Oportunidad De Víctor El caballo El caballista Colabora con nosotros Indirectamente En lo que son Los voiceovers De las promociones De 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 los eventos ¿Verdad? Es la voz De De la Valle El evento Es la voz Del juego De estrellas Ha Ha Trabajado En la gallística Indirectamente Por lo bajo Y lo estamos tirando Al medio Ahora Y yo tengo Una amistad Con él De bastante Tiempo Por los medios De comunicación Y Él me envía Me dice Tengo Mis animales Para el evento Quiero que veas Este gallo Blanco Y precisamente Lo mismo Que ustedes vieron En la valla Fue Lo que yo vi En los trabajos Pasa que Nosotros no nos metemos En En el evento Per se A jugar Ni nada Porque no queremos Tampoco Por lo menos ¿Verdad? William hace Sus 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 Tapaditas Y eso Y ayuda Allá abajo Un poco En la valla Que usted Se pueda Tapar Pero yo Pues que soy Un poquito Más Pues me quedo Arriba Y trato De no Entrar En el juego Porque Que después No piensen Que hay Un Un ¿Verdad? Un manejo O algo Que esté pasando Tras bastidor Y no es así Queremos mantener La pureza De lo que está sucediendo En la valla Pero si tenía La oreja De ese gallo Y estaba a punto De explotar Pero me quedé Tranquilo Porque Lo mismo Que Lo mismo Que vi En el trabajo Lo vi En desenvolverse ¿Sabes? Para el fondo Porque lo vi Bien cansado En el trabajo Y lo vi En el fondo Y fue Después yo te voy A compartir el video Para que tú me digas Si no fue lo mismo Que viste En la valla Y de verdad Que eso fue Un señor Gallazo Y Le pusimos el nombre De censurado Porque por culpa Ese gallo Nos censuraron A nosotros Ya saben el motivo Por qué no estamos En Facebook Hasta ahora Pero si Fue un tremendo Gallazo Felicitamos a Víctor Y Y de verdad Reconsidera La La opinión De William En vez de El caballista Puede ser El gallo Y el gallero Así que Si podemos ver Si le podemos Producir algo Lo mejor Puede venir acá Con nosotros Y le trabajamos Algo con los gallos Así que Él es tremendo Gallero Y su hermano También Que fue el que Estuvo en la armadura Así que Los felicitamos A ambos El segundo gallo También Peleó muy bien Pero No tuvo La misma suerte Y perdió Pero si Una gran labor De parte de Víctor Y su hermano Los hermanos Santiago Hicieron un Gran desempeño En la valla Los felicitamos Arriba William Mira Aquí hay uno Que nosotros siempre Lo hemos visto En la competencia Y está en el quinto Y está en el quinto lugar Entró medio Escondido Joel y Brian Brian Ortiz Que dio Fue una picada Y en el primero Quizás tuvieron que Meterse más a fondo Y pelear más a fondo Pero en la segunda Pelea Era casi La pelea Del torneo Pero el primer Gallo Al tener un tiempo Tan Verdad Extenso Pues Lo ubicó En el quinto lugar Pero está clasificado Para la final Y sabemos que En la final Hay que contar Con Brian Fíjate Esa pelea No la recuerdo No la recuerdo Si recuerdo La primera pelea De Christopher Pérez Que fue Un gallo Búblico Muy bueno Que peleó también En las estrellas Este se quedó El que peleó En las estrellas Fue el rubio Padiceo Que fue el Gallo Que ganó En la exhibición Con Mikey Gallos de oro Pero lo llevaron A las estrellas Si ese gallo Búblico Fue a las estrellas Pero no salió Pero no salió No salió Si Es que Yo estaba hablando Con Con Cátara Y que fue Él era el gallero De esos gallos Si si Verdad Y me estaba comentando Algo de eso El rubio Fue el que ganó De las estrellas Si El que ganó En las estrellas Ese búblico Ese búblico Muy bueno Ese gallito Búblico Que echaron Que echó Cristófer Pérez Allí Muy bueno Me acuerdo De esa pelea También Pero Olvídate El gallo De la noche Fue el gallo Blanco Del caballo El caballista La verdad Que si Si En este día Si Lucio muy bien Lucio muy bien Bueno Y eso Ahí damos Por concluido Verdad La jornada Y ahora nos preparamos Para la final Guiyín Desde la valla Ya ustedes pudieron ver Que en todas las paradas Ha sido bien complicada Cómo Cómo se han ubicado Las bancas Cómo se han posicionado En sus tiempos Y volvemos A ver lo mismo En esta De Salinas No fue la excepción Aquí Algún nombre Que te suene De los nombres Que estaban allí Que uno decía No, no Esta gente Deben ganar aquí El único Que podemos Mencionar Que si Lo viene haciendo Como lo habíamos Mencionado antes Que vienen calientes Vienen haciendo el trabajo La banca Hernández Cátala Que es la banca De Hocian Que se posicionó En cuarto lugar Es el único Que podemos reconocer Y esto lo Antonio Porque lo vimos En Mayagüez Pero fuera parte De eso No era un nombre De los que Podíamos decir Se va a meter Si Había una banca Aquí Que Que presentó Unos animales Muy buenos Yo pensé Que Iba a clasificar Porque Metió dos bancas Y ganó Sus primeros Dos gallos Pero en bancas Separadas Fue Edi Alicea Edi Alicea Si Edi Alicea Tenía Edi Alicea Y Edi Alicea Dos Y los primer El primer gallo De cada banca Lo ganó Yo pensaba Que con una De esas dos Bancas Iba a clasificar Porque estaba Presentando Unos gallos O sea De respeto ¿Qué pasó? Sí, sí Y en el papel Era uno De los que podía Estar En la conversación ¿Qué pasó? Uno lo podía Ver como una línea Una de las bancas Cayó enredado En las patas De De Héctor Antonio Que fue el que ganó El primer Tengo que decirlo así Tengo que decirlo así Porque Héctor Antonio Se metió en el primer lugar Y Y no la tuvo Fácil Le ganó A Edi Alicea Que estaba presentando Unos gallos De respeto Sí O sea La otra banca No recuerdo De verdad La pelea No recuerdo Contra quién fue Pero Ya vemos Que no clasificó Tampoco Así que Este es un ausente Que yo pensaba Que iba a estar En la final Y Bueno No tuvo suerte A pesar de que Presentó Unos gallos Muy buenos Yo creo que El objetivo Desde la Valle El evento Se está Se está Dando Y es Estamos viendo Nombres nuevos Estamos viendo Nuevas bancas Estamos viendo Y yo creo que El denominador Común A pesar de que Si son bancas Nuevas Estamos viendo Mucha sangre Nueva Y eso Pues Nos da Una luz Al final Del camino De que Hay continuidad Va a haber Continuidad Con el deporte Y Lo vamos a ver Este fin de semana Este sábado Va a ser Un manjar Gallístico El que de verdad Le gusta El deporte De los gallos Tiene que darse cita Este sábado A la gallera Las Palmas Va a haber Lo mejor De lo mejor Lo mejor De lo mejor Y no solamente Porque Quizás tenga un nombre O no Es porque Durante todo este tiempo Lo ha trabajado Aquí nadie Ninguno De esas 50 bancas Le pueden quitarlo Para el lado Le pueden decir Se coló Por suerte Porque aquí Si se quedó Demostrado Que el trabajo Premia Al que lo hace Lo vemos Y lo tengo que decir Porque es que No hay nada más Lo vemos en José Alcátara Lo vemos en Christopher Pérez Lo vemos en Néstor Antonio Lo vemos en Todos estos clasificados Todos Todos Del 1 Hasta el 50 Sin importar En el ranking En que esté Todos Han hecho el trabajo Y todos Han ganado El estar En ese En esa noche De campeones Para nosotros Todos son campeones Tenemos que Nombrar Verdad Las posiciones Porque así Corre este torneo Pero De verdad Todos son campeones Para nosotros Todos son campeones Sí Eso es así Jesús Y tenemos Unas noticias Que dar Verdad A petición De los mismos galleros El equipo Desde la valla Ha escuchado Y Ya este Lo habíamos mencionado Aquí en el En el programa Pero vuelvo Y lo repito Este sábado 14 De mayo En la gallera Las palmas A petición De todas Estas bancas Que clasificaron En las partes Lejos De la isla Vamos a estar Recibiendo gallos Hasta las 2 De la tarde ¿Verdad? Para darle tiempo A esos galleros Que vienen De lejos A que lleguen Pero vamos a tratar De empezar Lo más pronto Posible Y hay que ser Claro Para que no se entienda Hay que ser claro Es hasta las 2 Si usted No llega A las 2 Perdió Su espacio No Estamos ya Estamos cediendo Este espacio adicional Porque sabemos Que hay Bancas De distintas partes De la isla Y Pero necesitamos El compromiso De ustedes De que van a estar Antes de las 2 O sea Llegan las 2 Banca que no esté Es banca que se queda Y no vamos A chistear con eso Vamos a ser Igual de estricto Que cualquier Otro Otro venue O cualquier otro evento Esto es una noche De campeones Usted ya sabe Que usted tiene Que estar ahí Y vamos a necesitar La cooperación De ustedes De que estén Antes de las 2 Vamos a esperar Hasta las 2 Ni un minuto más Ni un minuto menos Eso es así También A petición De muchas bancas Que nos trajeron Una preocupación Y nosotros Sin afectar La intención Con la que se creó Y la esencia De este torneo De que participara De que pudiese participar Todo el mundo Encontramos Que es razonable Lo que se nos está pidiendo Y lo vamos a implementar En esta final La esencia De este torneo Era que todo el mundo Pudiera participar ¿Verdad? Por eso lo hicimos Compostas de 200 Ahora Nos llega la preocupación De que están Trayendo gallos Bueno Que han peleado Compostas altas Y pues en este torneo Se ven obligados A echarlos Con 200 Pues qué pasa Nos sugirieron Mira Pero el que lo desee Que entre con su gallo Compostas de 200 El que desee Que lo inscriba De 2 a 500 Y si sale con 200 Y si sale con 200 Pues bien Pero si con el que sale También pidió Que fuera de 2 a 500 Y esa pelea Sale con 500 Pues que peleen Con 500 Nosotros lo analizamos Y entendemos Que es una buena idea Porque no perdemos La esencia El que Lo que tiene Son 200 dólares Para jugarle a su gallo Su gallo va a pelear Con 200 Pero el que Desee echarlo Con 500 Si aparece el contrario Que desee lo mismo Pues sale con 500 Y así llegamos A un happy medium Y tenemos a la gente Contenta ¿Verdad? A petición popular También vamos a tener Esa Ese Ese cambio Digamos O esa Esa mejoría Vamos a tener Esa opción Para la final Porque no es obligatorio ¿Verdad? Como dice Wigin No es obligatorio Usted lo pone Y si el que Maché con el de usted Está en O sea Tiene el mismo deseo Pues entonces Pues la pelea Puede salir Con esa aposta Me dice Wigin Es una opción No es obligatorio Así que ¿Verdad? Le estamos dando La opción A las personas Que quieren Echar su gallito Con un poquito más Pues que puedan ponerlo Y si sale Pues salió No es obligatorio Que usted lo haga Pero si está la opción Y lo último Que ya lo dijimos Aquí también Yo creo que Es lo más importante Los premios Van Completos Completos El equipo De la valla Se metió la mano Al bolsillo Porque este torneo No es para nosotros Así es Este torneo Nosotros lo hicimos Pensando en ustedes Pues nosotros Vamos a completar Esos premios Y vamos a dar Los premios Completos Como se anunciaron Así que Los veo a todos El sábado 14 Este sábado En Las Palmas En Bayamón Y suerte A todos los clasificados Wigin ¿Quién tú crees Que vamos a tirarnos Aquí un No te atreves No te atreves No es que no me atrevas No es que no me atrevas Ajá Es que Yo dije Que yo me iba a retirar De 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 los pronósticos No, no, no Pero eso es lo que lo hace Vamos a meterle Un poquito de pique A esto Vamos a meterle ¿Quién tú ves? Por lo menos Dame un top five Sin orden Sin orden Un top five Dale Vamos a ver No, no, eso No, no Top five Un top five No voy a hacer Tú sabes que Yo Mira No, no voy a hacer eso Pues vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Que nos llame la atención Bancas que nos llame la atención En la final Que nos llame la atención No estamos diciendo Que van a ganar Que nos llame la atención Que estén en la final De las que tú has visto Mira Lo primero Lo primero que voy a decirle Lo primero que voy a decirle Es que Yo le deseo suerte a todos Claro Y yo también Está Está fuera de mis manos Quién va a ganar Quién se va a meter en los premios Eso es lo primero Segundo Ustedes saben que yo dije aquí Que mi deseo Mi deseo era Que ganara alguien No reconocido ¿Sabes? Alguien que Que estuviese participando En un torneo A lo mejor por primera vez Que Que no mucha gente Lo conoce Que lo conocen En En su gallera Donde él acostumbra a jugar ¿Verdad? Sus amistades Y entonces Que a través de este torneo Tenga la exposición A nivel Isla E internacional Porque este programa Lo ven fuera de Puerto Rico En muchos países Y que tenga El reconocimiento ¿Verdad? De la calidad De sus animales Ahora Yo lo dije aquí Que era mi deseo ¿Quién va a salir El campeón de aquí? Hay muchas personas Que están pendientes Y poniéndole el ojo Al que gane este evento Así que Ahora mismo Los ganadores Que están saliendo Por parada Ya están teniendo Un impacto So Imagínense El que gane el evento Habiendo dicho eso Habiendo dicho eso Tú sabes Quién Yo creo Yo creo que Que está De suerte Yo creo que está De suerte Héctor Antonio Oye Porque Héctor Antonio Ganó Una pelea En Mayagüez Contra Yo creo que se ganó Al mejor gallo Que yo vi pelear Allí en Mayagüez Ese día Que fue El gallo De Javier Camacho Y Héctor Antonio La pasó La pasó Y clasificó Clasifica tercero Entra Clasifica tercero Entra A Salinas Y le gana A Edialicea Cómo le gana También Cómo le gana Cómo le gana Pero que Edialicea Está presentando Unos gallos De respeto De hecho Salió de favorito En esa pelea Yo creo Que Héctor Antonio Está pasando Por un buen momento En este torneo Está de suerte Y Voy a mencionar Otra banca Que creo que está pasando Por un buen momento También Es Banca a la playa O sea Banca a la playa Viene de meter Sus dos gallos En el juego De las estrellas Y viene de meter Los dos gallos En el torneo Desde la valla Y Y Me dijo Un pajarito Me dijo Un pajarito Que los gallos Que va a traer Banca a la playa Para la final De Desde la valla Son los mismos Son los mismos Dos gallos Que ganaron En las estrellas Interesante Así que Eso está bien interesante Si el pajarito Tenía razón Y en efecto Van a presentar Esos dos gallos Son unos contendientes Fuertes O sean eso O sean los que sean Como quiera Son unos contendientes Que van a estar Porque Porque están enrachados También No y van a llegar A arrasar Ellos van con la mentalidad De arrasar Como va todo el mundo Todo el mundo A la final Va a tratar de ir A arrasar Pero Dos bancas Que yo creo Que están Pasando por un buen momento Y yo creo mucho en eso Yo creo cuando uno Está enrachado Cuando uno está enrachado Cuando uno está pasando Por un buen momento Uno puede sacar Hasta la chata Y llevársela Y la gana Así es Pues dos bancas Que yo creo Que están pasando Por un buen momento Es la de Héctor Antonio Y la de Banca de la Playa Pues fíjate Coincidimos en una En la de Banca de la Playa Yo estoy bien de acuerdo Contigo en eso Puedo también estar De acuerdo Con la de Héctor Antonio Pero dejándome llevar También por Por lo que tú dices De la racha Tengo que Tengo que contar Con las bancas De Josian De Josian Catala Y me imagino Que estará ahí También Cristopher Pérez En la armadura Si repiten Yo creo que debe ser Una de las bancas Que hay que tomar En consideración Vienen de ganar Las estrellas Vienen de Lucir bien en torneos Fuera de De esos juegos Vienen luciendo bien En Guadiana Con la banca De Quique Carrasquillo Posicionándola En primer lugar Viene luciendo bien La banca De Cristopher Pérez Aunque Gana uno Y pierde uno Los gallos Lucen muy bien Viene Haciendo buen trabajo La banca De Hernández Catala Que es la de Josian Ganando los dos gallos Y como los gana De verdad Que Si partimos De la misma premisa Que tú Tomas en consideración Para tomar tus dos Estos dos Josian Catala Y el grupo Que está trabajando aquí Debe ser tomado En consideración También Para estar En esa conversación Hay muchas bancas Aquí Que Si nos vamos Una a una Las tenemos que dar Todas a ganar Banca Chanel Que estuvo Lució muy bien En 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 Morovi Repite Con Con Unos ejemplares Que Se ganan Se posicionan En En el Torneo de Don Tite Precisamente Allí mismo En Las Palmas En donde va a ser La final Repiten Y Se posicionan También Desde la Valle del Evento En la primera Parada De este evento Y ahora van a estar En esa En esa final Así que Eso es otro Que también Uno los puede Tomar en consideración Si vamos A buscar los nombres Pues tenemos que tomar En consideración Oscar Torre Viene de ganar El campeonato De Imperio Alcatraz Viene Desde la Valle del Evento Y luce muy bien Aunque clasifica En esa parada En unos números Bien Bien atrás No le quita Que pueda remontarse Él ha demostrado Que puede Venir de atrás Y eso es algo Que él Dice que Sus gallos Son especialistas Saben sacar peleas Y lo pudimos ver En ese evento Team Chugal Y Tito Díaz Vienen pasando Por un buen momento También En el juego De las estrellas Ganan uno En dos segundos Y entablan Es próximo Caen Desde la Valle del Evento Y hacen un buen papel Cumplen lo que te dijeron Yo no necesito otra banca Yo lo que necesito Ya tengo mis dos gallos Que son los que van a clasificar Y tengo los de la final Así que ya ellos vienen Con esa mentalidad Así que Aquí Yo creo que Favorito Por un amplio margen No vamos a encontrar Yo creo que Tengo una ansiedad De que ya llegue el sábado No solamente Para terminar ya El evento Y poder ya Descansar un poco Sino De ver Cómo van a ser Esos macheos Quiénes son los que O sea Qué banca va a salir Con quién Y eso va a ser Bien interesante Cuando esa pizarra Enseñe Las bancas En los macheos De cada uno de ellos Realito Morales No lo podemos dejar atrás Una trayectoria increíble Quizás no lució Verdad Unos gallos Espectaculares En Morovis Pero en Morovis No lució casi nadie Fue bien difícil Todo el mundo Y no es porque sean malos Los ejemplares Que se presentaron Pero En Morovis Y lo podemos ver aquí El primer lugar Hizo 11 minutos Sabe Que Estaban prácticamente Todo el mundo Como que calentando Ese día Después vimos que El tiempo fue bajando A medida Verdad Que fueron Pasando las paradas Así que Cristian Hernández Cristian y Emi Grandes De la sangre nueva Que están Despuntando En el área central Los vamos a ver También allí El gallero De Bebo Príncipe Banca Diamante Que fue el campeón Del torneo Que hubo en Morovis Así que Llega a cuarto lugar Hay mucho talento En esta final Y Como tú dijiste Mira Miguel Rosado Miguel Rosado Y David Correa Son Bancas De allí De Vega Alta Vecinos Del barrio Maricao De Vega Alta Que Tú sabes que Ese barrio Está caliente Está caliente Mira para allá Allí está Chosea Allí está Gallo Chéle Está Luisito Berrío Estuvo por allí Que le estaban Castando Yo vivo allí También Ese barrio Está presentando Buena competencia Y mira Miguel Rosado Y David Correa Son Son parte De ese 00692 De allí De Vega Alta Hombre Bueno Le deseamos El mayor de los éxitos A todos Y los esperamos Como dijo William Este próximo 14 De mayo Allí en Desde la valla Elemento La noche De campeones Ya por fin Ya por fin Llegamos a la final Y vamos a tener Toda esta gama De talentos Que ha clasificado 50 bancas 50 bancas De primer orden Que cualquiera De ellos Puede ser El nuevo Supercampeón De Puerto Rico Porque campeones Hay mucho Pero supercampeón Solamente va a haber uno Y ese Lo va a tener Desde la valla Así que Muchos éxitos A todos William Buen viaje Que sé que ya mismo Brincas para acá otra vez Para la isla Y esperemos Que sea un éxito Sabemos que lo va a ser Y esperemos que De verdad Estoy emocionado Estoy bien contento Mira ya estoy Yo creo que Yo creo que Logramos el objetivo Y yo creo que Estamos todos Estamos De verdad que Estoy loco ya Por dar la faja También Esa faja Dando cantazos Aquí en la casa Ya 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 me ha regañado Como tres veces La faja Hay que entregarle eso ya Bueno Nosotros nos despedimos Usted que está En nuestro canal de YouTube Esté pendiente Porque Vamos a hacerlo Más seguido ya Vamos a estar Trabajando desde acá Nos vamos a mover Para YouTube Y va a haber Más contenido O sea Más corrido Ya No los vamos a dejar Tan rezagados Como los teníamos Así que Riegue la voz Que desde la valla Está en YouTube Nuevamente Y Comparta Este contenido Para que Todos Puedan beneficiarse De la información Que nosotros traemos Y puedan disfrutar De lo bien Que la pasamos Aquí en Desde la valla Así que Nosotros nos despedimos Hasta el próximo Episodio William el Macaracachimba Luisito Berrío Que hoy lo cogió Libre Porque está Pasando por una Situación de salud Esperemos que se Recupere pronto Y el sábado Está allí con nosotros Y este que le habla Su amigo y hermano Jesús Soto Que se despide Hasta El próximo Episodio Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil